Sonreír La hace sonreír si triste está Eso de su pena en el fondo de ti Para que no te vea llorar Tienes que sonreír, sonreír, mañacito Piensa bien que aquí su amor no te dará Tu destino ya está para siempre marcado Mañacito su amor no te dará No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te oprime el corazón Pues siempre habrá alguien más A quien su amor dará A ella no le importas más Tienes que sonreír, sonreír, mañacito Piensa bien que su amor no te dará Tu destino ya está para siempre marcado Payasito 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 Su amor no te dará Payasito 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 No te quiere amar Payasito No te quiere más Payasito No te quiere Pinta de payaso Cara de payaso No te quiere Penas, penas Hay que matar penas Payasito 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 Soy un triste payaso Que en medio de la noche Se pierde la penumbra No me diges Soy un pequeña No me diges Para la barba Muchas gracias Para la barba